Yo soy Jenin Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo daré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Porque te veo Todas las tres veces que me amas se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la ocasión lloraré y no hay un niño Porque te veo Porque te veo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la ocasión lloraré y no hay un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te veo Ok, gracias Vivian, Janet Vivian, Janet Ahí estamos Preparados para escuchar la opinión del jurado Tranquila, relajada, respire María Carmen Marín, la escuchamos Viviana, sentía que estabas así dormidita Y que despertaste tu mundo mágico Ha habido una gran mejora y siento que le has dado vida a tu personaje Que es lo que te solicitamos en tu anterior presentación Comunicando, contando Ha mejorado, te felicito por eso Pero Pero hay que tener cuidado con la adicción Porque nos estamos olvidando Entonces ya te emocionas, estás contenta Y arrastras la voz y después no se te entiende bien Recuerda que la adicción tiene que ser Desde que comienza tu canción hasta que termina Y en los traslados Trate de hacerlo con más naturalidad Porque yo Público Siento Que estás a un costado Y dices Ah, me toca ir para el otro lado Y te vas para el otro lado Y hay un rebote En el paso que no lo tiene Este El personaje que estás imitando, Janet Entonces eso es tuyo Que es como que más Me voy al otro lado Hay que tener cuidado con eso Porque recuerda que estás imitando a una persona adulta Y tienes que imitar eso también Te felicito Ha habido una mejora Muchísimas gracias a nuestros jurados A tomar asiento por favor Con sus compañeros